Senseis de Senseis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te mi un fuerte abrazo, también te deseo un bonito inicio de año, ¿cómo te va? Mi querido Manuel, tú estás con tu camiseta de México y yo estoy con la camiseta de un equipo que era el equipo favorito de mi papá, que se llama la Unión de Cortidores. Aquí está, para la gente de A de León, hay una tradición, pues tú, mucho antes de que nacieras la Unión de Cortidores en los 60s, 70s, en México, los 80s, era un equipo de ahí de León que jugaba en un equipo La Martinica, que era el único estadio que era totalmente de madera, hoy abandonado, pero ya, bueno, un placer, Marjorito, gracias por invitarme aquí a tu programa con tanto rating, mucho rating, mucha gente working. Mucho breaking, mucho breaking y no necesariamente breaking news, algunos de plano sí son breaking de alma y breaking de corazón con todas las cosas que les está pasando. A ver, permíteme iniciar justamente con un breaking. Tú reconocerás, desde luego, a tan distinguido caballero, a Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, que intentó ser candidato presidencial por la vía independiente, trató de juntar algunas firmas para su movimiento ultraderechista, un movimiento que está en contra de, pues, entre otras cosas, las libertades individuales, los movimientos progresistas, el progresismo en general, antiizquierdista. Eduardo Verástegui apenas alcanzó 18 mil firmas en todo el país para poder ser candidato. Eso fue insuficiente. Pero ahora que Verástegui se fue, se le ocurrió, que era buena idea, a Xochitl Galvez pedirle a Eduardo Verástegui que, por favor, se incorporara a su equipo, que en este espacio cabían todos, incluidos los nazis, ¿no? Como evidentemente pretende ser Verástegui. Pues, Eduardo Verástegui ya respondió, ¿no? Escribió esta carta que me gustaría leerte a ti y a toda la audiencia. Y dice así, Verástegui escribe, Xochitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Gracias por tu invitación a sumarme, lo haría con gusto si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas. Estás a favor del aborto. Estás a favor de la legalización de las drogas. Estás a favor del socialismo. Estás a favor del matrimonio igualitario, de las infancias trans, de función, de servicio. Y luego viene la parte interesante que es la razón número 7, dice corrupción. Comparto contigo que México está mal, pero en gran medida México está mal por culpa de ustedes, quienes lo gobiernan o han gobernado. Y allí incluyo a muchos de tus amigos, muchos de los que ahora van en tu lista y te incluyo a ti misma. Los mexicanos que votaron por AMLO lo hicieron porque estaban cansados de ustedes, de toda la corrupción en la que ustedes han estado envueltos. Ahora AMLO también los ha defraudado. Y termina, Verástegui, en esta carta diciendo, hay gente decente contigo que quiere un cambio, pero no han entendido que hoy los ciudadanos que no vivimos del erario queremos algo distinto. Quiero un cambio para México. En fin, al final dice, ya los tramposos del INE con su aplicación intencionalmente fallida me impidieron juntar las firmas necesarias, pero sí pensaron que de esa manera acabarían conmigo y los millones de mexicanos que queremos un cambio se equivocaron. Ahí Verástegui para rato y dice, verás que sí, síganme los buenos y pura... Bueno, en fin. ¿Qué tan mal deberán dar una campaña presidencial, Ramiro? Como para que el mismísimo Eduardo Verástegui te diga que no? Sí está de locos. A ver, ¿qué ha pasado estos últimos meses, Ramiro? ¿Qué te puedo decir? Ayer, antier fue antier, cuando estuve en Sin Censura, estuve con Luciano Sin Censura, miércoles. Y estuve con Víctor Amuro, estuve con Laurita Ceballos, estuve con Vampiro. Y producción en Sin Censura. Me ocultaba la cámara, luego la ponía porque te juro, Manuel, o sea, tenía mucho que no me reía tanto de la oposición en este país. O sea, son una total y absoluta farsa. El tema, por ejemplo, los acuerdos de Marco Cortés que se le ocurren los acuerdos en oscurito. Vamos a hacerlos públicos para que vean la gente qué tan tanados somos, ¿no? El tema de Verástegui, obviamente, hay que entender, hay que entender, obviamente, yo en el pequeño hecho de ilustrado hablo de la derrota cultural de la derecha. En este caso, está totalmente probado por el 70% de aprobación que tiene nuestro presidente. Una figura mediática, como Verástegui, piensan que las figuras mediáticas, obviamente, no podemos, no podemos sino ver las figuras mediáticas, el desastre que ha significado Zelensky que era una suerte de Eugenio Derbez en Ucrania. Imagínense ustedes que nosotros tuvimos un Eugenio Derbez de presidente y de declarar la guerra de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O Millet, que es una figura de show de televisión. Donald Trump, que era un tipo que obraba por el reality show que así terminó siendo presidente. Ronald Reagan fue un actor que terminó siendo presidente. Entonces, esta idea, o Temo Blanco, que es una figura del mundo de fútbol que llegó a gobernador Morelos. La idea, Carmen Salinas, que fue congresista, ¿no? Que fue diputada. La idea de que Sergio Mayer, por ejemplo, también, que ahí lo seguimos padeciendo, ¿no? La idea de estos personajes de la farándula. Ahora, pues, el famoso Jorge Arce, ¿no? Que dice que todos los chairos tenemos una especie de retraso mental. Y es muy divertido también. El pobre Jorge Arce, travieso, travieso, te quiero mucho, papi. Échale ganas, ¿no? Porque vas a sentar mucha, mucha suerte, más que contra Lonito Don Aire. El tema es que, el tema, el tema es que, una figura, una figura como Eduardo Verástica, es que es bien interesante esta parte, mi querido Manolito. Una parte muy interesante es, es nuestra auto percepción, cómo nos percibimos a nosotros mismos y qué es lo que queremos de la vida. O sea, en ese sentido, en la derecha de personas que pertenecen, pertenecen al mundo del espectáculo, piensan que pueden hacer una diferencia porque, o sea, le cantan un grupo musical o son boxeadores o son futbolistas o son actores, no sé, lo que sea. Pero ellos piensan que puede hacer una contribución. No digo que esté mal, porque obviamente dentro de los futbolistas, o sea, si nosotros tuviésemos una persona como Jorge Valdano, por ejemplo, Jorge Valdano, que es un filósofo de fútbol, que ha escrito libros, que es maravilloso. Si Jorge Valdano fuese mexicano y fuese el gobernador de Morelos, pues otro gallo nos cantara, ¿no? Por ejemplo, por esa cosa. En el caso de Eduardo Verástica, Eduardo Verástica, que pues de repente se transformó en un fundamentalista cristiano. Y como fundamentalista cristiano, pretende imponer una visión de vida que está muy acorde con toda la extrema derecha de todo el continente. Lo que sucede, no quiero mencionar nombres de personas que se autodenominan libertarios, porque no les quiero dar publicidad. Pero la idea, la idea que está en sintonía de rescatar los valores tradicionales de la familia, es un concepto que ha nacido en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho fundamentalista cristiano. Muchos de los constructos culturales de los Estados Unidos tienen que ver con la idea, con la idea de los valores cristianos, aunque en la práctica esos valores cristianos no impliquen, no impliquen más que declarar guerra en lugares inhóspitos, no más porque no son cristianos. Hay un antecedente con Samuel Huntington en su choque de civilizaciones, donde él habla, obviamente, de que las guerras en el futuro iban a ser por religión. Y los Estados Unidos tomaron nota. Y sí, el libro Pensadores, sí ha estado circulando hasta en TikTok. Ayer estuve en TikTok como cuatro horas platicando en el canal de Juan Ramón 888, pues lo quiere seguir. El tema, mi querido Manuel, es la construcción de la idea que tiene uno, el egocentrismo, de pensar que uno puede dirigir a un país hacia un destino diferente. En el caso, pues de Verastegui, pues Verastegui, pues lo sabíamos nosotros. Es como la televisión en blanco y negro. ¿Quién quiere una televisión en blanco y negro a estas alturas de la vida? Pues nadie la quiere. Y Verastegui, pues obviamente sí es muy, este, es muy, es muy dado a esta necesidad, a este, a este, digamos, constructo narcisista de decir que, que pues él puede ser una buena alternativa para un país, para un país que está en un estadio histórico diferente. O sea, vamos a pasar de Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum y yo digo, yo ojalá en el 2030 todavía esté circulando Noronha y que, y que nos diga la gente, ¿no? Oye, nos fue súper mal con López Obrador. Y López Obrador dijo, no, y viene alguien más radical que yo, Claudia Sheinbaum, y en el 2030 venga Noronha para que se acabe de joder la derecha en este país. Pero esas, este, estas, estas ideas de la derecha, estas ideas de que, de que son muy inteligentes y pueden gobernar, pues esta es la muestra de que hay un modelo fallido. En Sudamérica, la construcción social, cultural y política es muy diferente a la construcción social y cultural de México. Somos uno de los países más politizados del mundo. Y la demostración de que somos uno de los países más politizados en el mundo es el número de firmas que obtuvo Verástegui. Y obviamente también él dice, pues yo no me lo voy a acercar a Xochitl Galvez. Xochitl Galvez representa, es la antítesis de lo que yo quiero en la vida, ¿no? A mí me parece muy divertido. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Que Eduardo Verástegui le haga el feo a Xochitl Galvez, ¿no? ¿No quiere decir mucho de la situación actual de Xochitl, más allá de esta poca cuestión ideológica que puedan compartir ambos? Es que, como decía, hay un comediante, Groucho Marx, que decía, estos son mis valores y si no les gustan tengo otros, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la derecha? Habría que preguntarnos. De hecho, hacíamos el análisis de qué significa la izquierda y qué significa la derecha en el país. Y obviamente yo lo planteaba en términos muy simples. La derecha es el individuo, los derechos individuales y los supuestos derechos individuales. Y la izquierda somos un trabajo de comunidad. Nosotros nos preocupamos porque a la comunidad le vaya bien. Y por ende, obviamente, si a la comunidad le va bien, a mí me va bien. Esos son los valores que defendemos desde la izquierda. Lo que plantea Verástegui con esa carta es, pues es que ustedes están agarrando de todos lados. O sea, lo que tiene la derecha en México es un Frankenstein ideológico. Lo que pensaron el pésimo gerente Claudio X. González. Lo que pensó es que voy a agarrar a una persona con este perfil que signifique más o menos lo que plantea López Obrador, pero que nosotros podamos gerenciar. Porque básicamente me gusta ese término neoliberal, gerenciar. Dicen que me escucho muy bajito, Manuel. ¿Me escuchas bien? ¿Me escucha bien la gente? Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. De repente hay gente que no tiene... Me sucedió ayer. Había gente que no escuchaba bien, pero yo creo que... ¿En producción? Yo escucho bien a Ramiro Padilla. No sé si en producción... Adriana. Adriana. ¿Me dicen que sí? ¿Que sí? Si te escuchas bien, adelante. Me doy carrilla con Adriana. Entonces, entonces, este, diría los españoles, este batiburrillo ideológico y esta construcción franquisteniana de una ideología con tal de competir la morena, pues es lo que dijo Verástegui. Pues no, no representa ninguno de los valores que yo represento. Así que, pues, triste su calavera, mi querido Manuel, que a estas alturas de la vida, la derecha no te... O sea, yo quisiera su autoría. Ahorita es más. Tú, Manuel, ¿sabes si tiene algún plan de gobierno? ¿Se han presentado desde la plataforma de Xochitl y toda la derecha algún plan de gobierno que sea tan consistente como lo que dijo López Obrador en los últimos 20 años? Es decir, por el bien de todos, primero los pobres, la corrupción se limpia desde arriba hacia abajo. O sea, los puntos básicos del Evangelio de la 4T. ¿Sabes qué esto es? Bueno, sí dijo algo. ¿Qué dijo? Sí, 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 sí dijo, sí dijo algo. Dijo ni huevones, ni corruptos, ni, 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 algo así, ¿no? Entonces volteó a ver a Lito, volteó a ver a Marco y volteó a ver a Zambrano, ¿no? Y esos me dijeron, ya valió, dijeron. Qué cosa tan terrible. Y esta combinación ideológica, Ramiro, pues también le ha valido críticas porque, imagínate, veo a muchos priistas y perredistas reclamándole a Xochitl por esta invitación que le hizo a Verastegui en plan de y nosotros festejando que él no había conseguido las firmas para que tú lo invites, escribe, por ejemplo, Dulce María Sauri, una histórica priista allá del estado de Yucatán que hace poco fue presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. A ver, vayamos en un plano más general, Ramiro. Claudia se dice progresista, Xochitl se dice progresista y Jorge Álvarez Maínez se dice progresista. Tenemos una contienda presidencial de tres progresistas, ¿no? No, no, no sé si vieron. O sea, nadie, o sea, a lo que voy es, nadie es de derecha, la derecha desapareció, los tres candidatos son progresistas. Es que en México hay una condición histórica que que te impide, te impide asumirte como derecha con otros países, eso es. Ayer precisamente en Twitter, el querido Manuel ponía yo que no voy a decir la palabra, que es mala palabra acá en vivo, pero decía yo que los los de Movimiento Ciudadano son insoportables, son sangre pesada, ¿no? O sea, había que escoger, o sea, Dante Delgado es sangrón y lo que le sigue, Enrique Alfaro es sangrón y lo que le sigue, Samuel García es sangrón y lo que le sigue. Y dijeron, pues ya no tenemos candidato, necesitamos un candidato sangrón y joven, y a quién escogieron, ¿no? Y son este, y pues es ridículo, pero en el tema del mercado electoral, lo que tú bien planteas en el tema del mercado electoral y este mercado electoral, el mercado electoral mexicano, es un mercado electoral que ya se empieza a identificar fuertemente con la izquierda. Entonces tú no puedes, tú no puedes ir con ese mercado electoral a decirle, a decirle, este, que te le vas a quitar derechos. De hecho, hay una, me gusta mucho lo que planteaba Noam Chomsky, que es un tema que podemos, que podemos asignarle a la derecha en general en todo el mundo. Él decía que en Estados Unidos los republicanos hacían algo que era muy difícil y que eso que era muy difícil era, era hacer que la gente votara por los republicanos en contra de sus propios intereses. Es lo que ha hecho la derecha toda la vida. Ahí está el ejemplo de Argentina. Los argentinos votaron en contra de sus propios intereses. Lo hicimos los mexicanos, este, a veces con fraude, a veces sin fraude. Votamos en contra de nuestro propio interés. La derecha te hace que votes en contra de tu propio interés. Entonces, como, 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 como oferta electoral de la derecha, pretender, pretender que tú votes en contra de tu propio interés, pues ya López Obrador nos dijo, miren, de esto es lo que estaban haciendo antes, estaban votando en contra de su propio interés. Entonces, obviamente, como plataforma electoral de Xochitl Galvez y Álvarez Maínez, que ahora va a ser el candidato de, creo que es ese apellido, ¿no? Álvarez Maínez, si no me equivoco. A ver, se llama el Jorge. Ese. Álvarez Maínez. Sí, ese, ¿no? Conocidísimo. Sí, no, te digo por eso, no sé ni su nombre. De Xochitl Galvez, sí, porque Xochitl Galvez, pues, es un monumento. Xochitl es, Xochitl, una vez la conoces, no la vas a olvidar nunca. Es un monumento a la columna, a la comedia involuntaria, ¿no? Que es un poder fáctico, Marco Cortés y Marco, que te dice, eh, que no sé. No, no, pero no te parece sorprendente que le haya preguntado a Marco, o sea, la ironía del asunto, que es un grupo fáctico, estaba para que Marco dijera nosotros, ¿no? Pero te digo, en el tema, en el que tú planteas, en la pregunta que tú me planteabas, que todo mundo se asuma como progresista, pues, hay que ver, como decían una vez, me dijeron a mí en una columna que escribí yo para, sin embargo, cuando estaba criticando a Jacobo Sabludowsky, que se me fueron a yugular ya hace muchos años, este, no, no hay que ver lo que dicen, sino los antecedentes, cuáles son los antecedentes de Claudia Chainbaum, cuáles son los antecedentes de Xochitl Galvez, y cuáles son los antecedentes de Álvarez Maynes, un expriista, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y la gente en México lo sabe perfectamente, uno no tiene que atenerse al discurso de ahorita, uno tiene que atenerse a los antecedentes del candidato, entonces, ahí vamos a ver si hay, si hay verdadero progresismo o falso progresismo, que tiene de progresista alguien como Xochitl Galvez, pues, el membrete que tiene progresista Álvarez Maynes, pues, el membrete, pero, pero si uno, si uno hace el análisis histórico, y también es atrás, y ves a Claudia Chainbaum peleando el UNAM por los derechos de los estudiantes, ves a Claudia Chainbaum, yo les cuento una anécdota, que quizá muchos no saben, que Claudia Chainbaum fue la única que se quebró en la elección de 2006, iba llorando, la tuvieron que consolar, porque ella decía, ¿cómo es posible que no nos ganamos, 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 este, ganamos la elección de manera legítima en el 2006, y no nos permitieron, ¿cuándo vamos a cambiar el país? Claudia se quebró, porque ella es una persona de izquierda auténtica de toda la vida, entonces tú puedes, si tú agarras y haces un análisis histórico, ahí está el documental de Claudia, hace un análisis histórico de lo que ha dicho Claudia, este, pues sabes perfectamente que ha sido consistente ideológicamente de toda la vida, desde la cuna, ¿no? Y ves a Xochitl Galvez, y Xochitl Galvez es progresista con una fortuna de mil cuatrocientos millones de pesos, entonces, ah, canijo, y el otro cuate también, para el otro cuate lo que pasa es que, pues, no hay más de Movimiento Ciudadano, esa es la, esa es la triste realidad de la oposición, bien, creo que había Sabina Berman diciendo ayer que, que hace falta una oposición robusta en México, pero la oposición robusta no van a, no va a salir, no va a salir de, 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 de esta oligarquía, de, de estos cuadros políticos de Príncipe del PAN y el PRD, bueno, PRD ya las agarpan, los declararon, especie de peligro de extinción, yo de hecho estoy pensando comprar chilecos del PRD, porque van a valer un montón, porque van a ser de colección, ¿no? En un futuro. Como los tazos, ¿no? Sí, claro. Que había, que habían tazos metálicos, de plástico y demás. Sensei, tú concibes lo que hizo Marco Cortés publicando su, su acuerdo político, o sea, ¿cómo le entiendes tú? ¿Es un acto de, 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 de franca estupidez o realmente él piensa que está bien publicarlo? ¿Cómo entiendes el, el universo que trae aquí Marco Cortés? Porque hasta el día de hoy se sostiene, pero lo curioso es que como que también quiere desviar la, la, la atención del tema. Ahora dice, no, 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 eso no es importante. ¿Ya vieron lo que dijo San Juana Martínez? No, 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 eso no es importante. Vamos a detener el plan C del presidente hoy que anunció las reformas al Poder Judicial. Es decir, como la típica caja china que funcionaba hace 20, 15 años de, miren a otro lado, pero es difícil de, de olvidar o de mirar a otro lado. El tuit en sí ya tiene cuatro millones de impresiones nada más en Twitter. No, 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 pues ¿quién no se ha dado un festín tal cual? Preguntarte la acción en sí misma y lo que representa. Es, es, es que es bien interesante porque, eh, yo, yo ayer decía en el TikTok que está explicando el concepto filosófico de la construcción de la verdad y, y qué es la verdad y si la verdad te permite interpretación, era un tema que estamos tratando, y también lo que se llama la construcción del sentido común. Yo por eso siempre recomiendo filosofía aquí y ahora de José Pablo Feinman, la temporada ocho. Ahí para quien tiene, él amplía durante una temporada en cápsulas de 22 minutos, te explica totalmente cómo funciona la construcción del sentido común, a mí me encanta. Eh, en, en el caso de la derecha, en el caso de nosotros mexicanos, eh, el sentido común, la construcción del sentido común nos dice que el PRIAN, que el PRI y el PAN cumplieron su etapa histórica y que ahora lo único que les queda es la extinción. Parte de esto, parte de esto, parte de lo que hace Marco Cortés es, es muy limitado intelectualmente. Alito también, pues no se diga ni los, no se diga los chuchos, el otro, el otro, el cuate este que se apellida Naranjo, no sé qué estaba diciendo, y yo me estaba viendo, pues digo, cuate, pues todavía existes, pues no, no existe, ¿no? O sea, básicamente, pues ya, o sea, hay, hay estadios históricos políticos como el Partido Comunista de la Unión Soviética, como el partido que gobernó Japón durante 50, 60 años, como el Partido Colorado, este, en Paraguay, hay muchos partidos, por ejemplo, algún accidente histórico son, son los partidos al temócrata republicano que los norteamericanos piensan que funcionan, pero pues fueron capturados por las grandes corporaciones, al igual que en México, en cierto sentido, fueron capturados estos partidos por, por las oligarquías, para que representaran los valores de las oligarquías, es por eso que, que, que transformaron la constitución, la cambiaron como 500 veces, para que fuera una constitución neoliberal, ¿no? En México, pero, pero ellos, los valores que representan Marco Cortés, o sea, tú ves los liderazgos de, de la, de la oposición, yo lo he dicho en muchos lados, o sea, lo mejor que le puedo pasar a lo 4T es tener un líder del pan como Marco Cortés y uno del PRI como el alito, y entre ellos se andan metiendo zancadillas, se andan mandando patadas por debajo de la mesa, y parte de esas patadas que están dando por debajo de la mesa tiene que ver con el botín, y bien lo dijo el presidente, este, cuando no se reparte bien el botín, hay botín, y, y, y el botín, si usted, si tú te das cuenta, si el público de Sin Máscara se da cuenta, el botín del PRIAN es cada vez más pequeño, ya no hay, ya casi no hay para dónde rascarle, por eso yo creo, creo que, que Marco Cortés va a ser senador plurinominal, ¿no? Alcanzó a agarrar esa, Ricardo Anaya, yo creo que Alito también va a tratar de ser senador plurinominal, o sea, van a quedar, van a quedar con esas minibancadas, van a quedar como partidos enanos, de ellos, porque obviamente, no entendieron, hay que aprender a leer los signos de los tiempos, lo que se llama, ¿cómo se llama? El zeitgeist, ¿no? Le llaman en alemán, zeitgeist, los signos de los tiempos, y la derecha en México tendría que haberse transformado en una derecha moderna, que también tuviese un ojo al estado de bienestar, y no lo, y no sucedió, sí, como dice el vaquero Kamikaze, pues dice el botín, los puris, pues obviamente yo también estoy en contra de los plurinominales, porque eso es un, es un nido de indeseables, pues ahí está José Mira Vázquez Mota, Oso y Ochón, este, ¿cómo se llama este cuate? Mancera, que pues se compran el fuero por seis años, ¿no? Para que no los persigan, y básicamente es para eso quieren, para eso quiere el fuero Ricardo Anaya, ¿no? Que le den su, su plurinominal para regresar a México, a seguir haciendo de todos, pero te digo en general, el constructo ideológico de la derecha, es un constructo muy débil, yo creo que la derecha en México es la derecha más débil de toda Latinoamérica, de todo el continente, y a lo mejor ya casi de todo el mundo, o sea, ellos, ellos pueden tener una medalla, una medalla en haber destruido la derecha en un periodo tan corto de tiempo, nomás ve las intenciones de voto hacia la derecha, hacia los partidos de derecha en México, y te das cuenta que se han pulverizado, y eso es una mala noticia también para nosotros mexicanos, necesitamos una posición robusta, que haya intercambio de ideas, pero no lo hay, en este momento no hay. Aprovechando y finalizando, agradeciéndote mucho tu tiempo, presencia y análisis, querido Ramiro, aprovechando que está de moda la de la definición, ¿no?, de grupos fácticos, preguntarte qué le va a pasar a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación que estos seis años le estuvieron apostando al regreso de la oposición, al regreso del PRI y el PAN y al poder. Yo veo franca desesperación y decepción. Tanto es así que quiero compartirte este video, no solamente a ti, sino también a la audiencia, que va a quedar en los anales de la historia de un intelectual, ¿no?, de un hombre integérrimo, honesto, pero sobre todo serio, ¿no? Fíjate cómo definen la situación actual de la oposición el señor López Dorega. Son pendejos, ¿sí? Son pendejos y no entienden. No cabe duda que no entienden. Y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república, como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila, que se llama Manolo Jiménez, que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar en las elecciones. Esas posiciones incluyen hasta notarías. ¿De qué se trata Marco Cortés? ¿De tener notarías en Coahuila o de ganar una elección presidencial? No cabe duda que los que no tienen mucho aquí se van por lo poco porque no pueden pensar siquiera en lo mucho. Son, y déjame decirte que le fue barato en comparación a como lo llamó Javier Lozano, que seguramente también lo viste, querido Ramiro. Oye, ¿qué va a pasar con toda esta gente en cuestión de unos meses, Ramiro? ¿Siguen igual o la debacle continúa? Es que no, cuando no tienes una respuesta, porque es un tema de respuestas, cuando no tienes una respuesta, yo se lo decía, o sea, si me hubieran contratado a mí desde la derecha para asesorarlos, tuvieron mucho más puntos, pero no me hablaron nunca y aparte nunca los iba a asesorar. Pero yo aquí, desde aquí, les puedo decir a la derecha. Lo que tenía que haber hecho la derecha en el 2018, después de la debate, era haberse sentado todos ellos y preguntarse ¿qué hicimos mal para haber perdido de manera tan estruendosa? Tendríamos que haber hecho una depuración de cuadros, una depuración de políticos, tendríamos que habernos sentado y como marca, tratar de rescatar lo que tenemos, tratar de rescatar el capital político, ¿no? Es lo que tenemos que haber hecho. Pero no solamente no hicieron absolutamente nada de eso, sino que se dedicaron a tratar de ensuciar la administración de López Obrador, pero no hubo nunca una prueba, o sea, yo siempre les pregunto, acuérdate, en pequeño char ilustrado, en una de las primeras, cuando hablo yo cómo debatir con un derechango, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y usted qué propone? ¿Qué haría mejor que este gobierno? Me gustaría saber, me interesa mucho su punto de vista, ¿qué haría mejor que las que las pensiones, que los programas sociales para 30 millones de personas? ¿Qué haría mejor que 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 el dólar a 16 16 80? ¿Qué haría mejor con las obras de infraestructura sin deuda? ¿Qué haría mejor que que este gobierno? ¿Qué haría mejor que que más que doblar el salario mínimo? ¿Qué haría mejor que que reconstruir la relación con Latinoamérica y Estados Unidos desde una perspectiva de poder? O sea, se puede negociar de una posición de poder contra Estados Unidos, de acuerdo con las asimetrías, ¿qué podrían hacer ustedes? Vino Donald Trump como candidato y casi casi le dice a Peña Nieto que se inque, o sea, son ese tipo de ejemplos, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Y obviamente, pues no hay una respuesta y la derecha no tiene respuesta para este tipo de preguntas porque no se han sentado a pensar, o sea, sus intelectuales, el problema con los intelectuales orgánicos, los que supuestamente llevaban, llevaban la construcción ideológica de la derecha en este país, pues tampoco tienen respuesta porque también ellos perdieron todo contacto con la realidad y mientras López Obrador circulaba por todos los caminos de tierra, por todos los municipios del país, conociendo las necesidades de la gente para construir políticas que beneficiaron a toda la población, estos cuates desde la Condesa, desde Polanco, este, decían que tenían convencidos a todos los mexicanos con revistas que nadie leía, entonces la la construcción, la construcción de una oposición desde la parte de la derecha, pues obviamente no tiene sentido, entonces ahora que lo estamos viendo, mi querido Manuelito, estamos viendo a estas personas tan tan faltas de inteligencia, tan faltas de carisma, tan faltas de un plan de acción, pues obviamente, pues como te digo, necesitamos una oposición saludable, pero en esta sección no no hay, está pulverizada, ahora esperemos que los próximos años, después como tú dices, en estos meses, pues viene la absoluta debacle, y eso es terrible, eso es terrible, porque si tú has visto la, has visto las acciones que han tomado en el Congreso y en el Senado, has visto qué tan escandalosos son y qué tan mentirosos son, pues ahí están estas, esta triada de, de, de senadoras, que no voy a mencionar sus nombres, pero se tiran al piso, este, ya todo el mundo las conoce, yo no le voy a hacer publicidad, no le hago publicidad a la derecha bajo ninguna circunstancia, esos personajes que jamás propusieron nada, y para poder enmendar el camino tienes que proponer algo, tienes que contrastar algo contra lo que está haciendo el gobierno, y para poder ganar votantes, no puedes ir al Twitter a decir, a ver, bola de chairos idiotas, inservibles, voten por Xochitl Galvez, no creo que sea la mayor, la mejor estrategia, mi querido Manuel. Cerramos con eso, querido Ramiro, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, presencia y análisis, como siempre andas revolucionado, pero también chambeador, y es justamente que andas sacando libros y libros, pareces tú, JK Rowling, cada año hay otro más, estimado Ramiro, en este caso, el uno de los más recientes, el ficcionario de la derecha, que andas promocionando ahí en redes sociales, y próximamente también, gracias por también la información, la exclusiva, el blues del migrante, que tengo entendido que este va a salir en pocas semanas, querido Ramiro, pero tú me vas a dar una información más amplia, muchas gracias Ramiro, en donde te podemos encontrar, a ti, y desde luego, que a tus obras. No, pues ya saben, los que quieran el libro, es la tercera parte de la trilogía, de la trilogía chaira, que empezó con el pequeño chairo ilustrado, sigo con Cata Sonfacho, cierro la trilogía, la trilogía del chairo, con el ficcionario a la derecha, que es un análisis un poco más filosófico, un análisis del discurso a la derecha, de los temas que hemos tratado tú y yo aquí, Manuel, sin máscaras, y el blues del migrante, pues esa es parte de mi historia como migrante en Estados Unidos por 25 años, a mi editor le gustó mucho, me acaba de mandar un mensaje, le ha gustado mucho también a Beto Pérez Schueli, que escribió el prólogo, le ha gustado mucho, es un libro como para exorcizar los demonios, y hablar de mi distancia en Estados Unidos, y tratar de entender cómo funciona el sistema, la gran hipocresía del sistema neoliberal, los que fuimos exiliados económicos en Estados Unidos por mucho tiempo, este libro, el blues del migrante, probablemente salga en marzo, el ficcionario de derecha, los que lo quieran, ya está en Amazon, y los que lo quieran autografiado, pueden mandarme un mensaje, ya van a, me van a llegar esta, el próximo semana me llegan del ficcionario, los que los quieran ir adquiriendo, me pueden mandar un mensaje, a mi página de autor, a mi opadilla tondo, o a la página de Pequeño Charo Ilustrado, y ahí con todo gusto les firmo, y pues sí, me está diciendo mi editor que me calme, ¿no? Porque si, si me pongo más agresivo, saco otro libro, ya tengo memorias de un hombre triste, y la segunda parte maradota, así que me dice, tranquilo, dame chance de editarlos, y la diseñadora también, yo veo mi señora Carmen, que es la que hace todas las portadas, así, haciendo así, ay, este cuate, no, tranquilo, pero pues hoy, tengo incontinencia, y hay que aprovecharlo, pero de todas maneras, muchas gracias, Manuel, por el espacio, saludo a toda la gente de Sin Máscaras, y es un placer, y recuerda, Globolín, te anda buscando, eh, Globolín, sí, 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 contéctale, no, no te contéctes, padre, y este, pero bueno, y te agradezco mucho el espacio, Manuel, y siempre la pasamos súper divertido, a ver qué onda, aquí seguiremos cuando gustes, me quieras invitar, aquí estaremos para seguir disfrutando el apocalipsis de la derecha en México. El apocalipsis, querido Sensei, muchas gracias, te envío un abrazo afectuoso, me dio mucho gusto volver a platicar contigo, y, como siempre, nos despedimos con el clásico corazón peñalista, que era más así. Muchas gracias, Sensei, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.